Ciudad del Carmen es una isla ubicada al suroeste de la península de Yucatán, en el estado de Campeche. Es la segunda zona urbana más importante de su estado, con una población de casi 250 mil habitantes. Su economía se basa de manera muy importante en la producción de petróleo y en el turismo. La ciudad genera un Producto Interno Bruto aproximado de 31 mil 272 millones de dólares, siendo así una de las zonas que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Además, posee un índice de desarrollo humano de 0.849, el cual se considera muy alto. Ciudad del Carmen posee diferentes atractivos turísticos dentro de los que destacan el Malecón del Centro, la Estatua Estela Maris, el Parque Benito Juárez, el Parque Ignacio Zaragoza, la Terminal Turística, la Playa Norte y el Malecón Costero, solo por mencionar algunos. Continúa disfrutando el video y conoce la bonita Ciudad del Carmen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!